Hola chicos, bienvenidos a mi canal el día de hoy rapidito, quiero hacerles este video, bueno ni tan rapidito porque es casi 20 minutos el video pero les quiero mostrar como hice estas decoraciones de postres, he estado super super ocupada gracias a Dios ya hay bastante trabajo para mesas de postres y también se me juntó todo para el día de Pascua por lo general no me gusta tomar como órdenes custom made para cuando hay un holiday como Pascua porque es muchísimo trabajo, como tengo 90 cajas que hacer para Pascua y más aparte tener que hacer creo que son como 32 docenas de estas es bastante, pero yo no me imaginé que iba a tener tantos pedidos de estos como no se había visto y pues yo como ya tenía mucho que no lo hacía pues yo acepté hacerlas, en fin, aquí tengo mis Rice Krispie Treats y este es un bowl, no sé cómo decirles, un delhi container de 32 onzas y es el que a mí me encanta para hacer estos tipos de postres de sumergir, como les digo también estoy trabajando en el curso para mayo, van a ser como 6 diferentes tipos de postres va a ser una clase y va a ser un valor de 35 dólares, entonces estén atentos y así sepan todos mis tips ahorita solo les estoy mostrando la decoración y todo eso, no hay nada como muy al fondo pero aquí me gusta utilizar estos paper straws para lo que son los Rice Krispies y también para los cake pops normalmente para el marshmallow no los utilizo, pero para los Rice Krispies sí, se mira más elegante yo nomás escojo como unos dos diseños para que no todos sean plateados, no todos sean azules entonces le agrega mucha vista y por lo general yo lo primero solo me inspiro qué decoración voy a hacer para los Rice Krispies y qué decoración voy a hacer para las Oreos después de eso ya lo otro viene solito a mi mente, pero normalmente para ahorrarles a ustedes tiempo es lo único que yo busco, yo busco como qué decoración inspirarme en hacer Rice Krispies y ya después todo lo otro es más sencillo aquí tengo mis marshmallow pops, estos me gusta agregar tres, es el size regular no es el mini, tampoco es el gigante en lo personal a mí no me gusta cómo se mira el gigante tal vez, no, si solo fuera uno solito pero aún así me gusta, siempre me ha gustado tener así mis tres bombones juntos no me gusta solo agregar uno, se mira, ah no, como muy cheap no sé cómo explicarles, ustedes han visto mi trabajo en el pasado, se miraba horrible y después de que yo empecé a agregar tres, se mira mucho más elegante después voy a hablar de precios, hay muchas cosas que ahora ya cobro antes yo no cobraba por agregar todos estos detallitos encima pero créanme, toma demasiado tiempo para las cakepops solo utilicé lo que fue el plateado y es así, no les agregué absolutamente nada también, es una de las cosas que yo en el curso les quiero platicar es, you know, no todo tiene que llevar frames no todo tiene que estar lleno de sprinkles porque mucho de algo te lo va a hacer ver feo entonces hay que mantener unos más simples otros agregar plateado dependiendo pues del tema pero como les digo después les voy a hablar un poquito más de eso mis cakepops, yo ya tengo todo un video de cómo hago cakepops mucha información allí hay muchas cosas nuevas que ya he aprendido desde entonces yo pensé que después de tomar ese curso ya lo sabía todo, ¿no? pero es lo bonito de tomar varias clases porque así aprendes cómo trabaja cada persona nuevos tips que puedes tomar antes la forma en que los hacía sí me encanta porque quedan super smooth quedan, you know, lisitas pero me estaba tomando literalmente como una hora 45 minutos mínimo para enrollar cada bolita entonces era demasiado aquí voy a empezar a hacer mis Oreos las Oreos a mí en lo personal me gusta utilizar este molde miro que hay unas que utilizan ese rojo pero qué gruesor de chocolate le estás dando al cliente aparte de que tú estás gastando dinero en tanto chocolate qué incómodo ha de ser para la persona morderle a una Oreo cuando está un block de chocolate ¿me entienden? entonces a mí en lo personal me gusta utilizar estos de plásticos mucho más delgaditas y solamente poner un layer de chocolate yo en lo personal no me gusta agregarle con la manga pastelera hay unos que los hacen la verdad cuando tienes tantos pedidos yo no sé cómo le harán ustedes porque yo no puedo prefiero hacerlo así sí a veces se cae un poquito pero pues es mucho más rápido el trabajo tienes que checar que la Oreo esté bien centrada si no vas a tener tu Oreo hoyitos de huecos y no se va a cubrir luego se pueden remojar las galletas al igual hay tips como les digo en la temperatura de tu chocolate ayuda para que la Oreo no flote por encima entonces yo hice la mitad azul y la mitad morado al igual no todos los postres tienen que estar mitad y mitad como mitad de este color solo creo que fue las Oreos las Oreos Rice Krispies y Cake Pops que hice así pero como los pretzels no los hice también los marshmallows tiene que haber un equivalence sorry de cada postre tanto como en sprinkles decoración arriba pero tanto como colores para hacerle pop y normalmente como de cuenta blanco blanco es un color bonito obviamente es sencillo pero como para estos postres yo prefiero utilizar el azul que el morado ya que el blanco me gusta utilizarlo como en las decoraciones como este que fue de Frozen dije pues mejor hago blanco las Snowflakes y tiene un pop blanco todavía y incorporar blanco en los trees tienen que asegurarse que no haya nada de hoyitos por la parte de en medio abajo porque esos burbujas se te van a notar en tu resultado final al igual ahora siempre la hago smooth se hace un poquito de cochinero pero así te van a quedar súper lisitas y no van a estar ahí wobbly a la hora de poner en la mesa no se te van a estar moviendo van a estar planitas entonces yo sugiero que lo hagan aunque se hace un poco más de cochinero antes yo decía ah pues ahí están anivelados pero a veces quedaban boluditas a veces no tenía mucho chocolate y estaba la Oreo flotando y lo hacía wobbly you know aquí voy a hacer ya las en fondant no encontré mi mat no lo encontraba por donde quiera y como les digo como tengo bastante trabajo como ahorita apenas lo voy a entregar a los postres no quise tomar 20 minutos media hora embuscando más mi molde eso lo que hice mejor nomás limpiar la superficie y extenderlo yo en lo personal no le agrego cornstarch nunca agreguen si si ocupan agreguen cornstarch pero si nunca utilicen la azúcar glasa azúcar glasa solo te va a ser más chicloso porque es azúcar entonces aquí tengo estas estampitas las puedes conseguir en Amazon voy a tratar de dejar todos los links si se me olvidan no más déjenme saber en los comentarios y siempre las agrego ya después y hay unas cosas que no grabé como les digo traté de hacer lo mejor tuve otro pedido tan bonito de baby shower y tampoco lo puede grabar es así en absolutamente casi nada solo los res que suces cuando los sumergí entonces pues ni modo a veces por andar tan ocupada pues se me olvida grabar pero prefiero sacar mi trabajo que es deber por el próximo día que enlevarme en grabar cuando les grabo ando la rápida y para hacer estos frames yo sé que me van a preguntar no la imagen no es combustible oro y plateado nada es combustible aunque las cosas digan herbo en las imágenes luster dust es algo que no es aprobado por el FDA entonces siendo que no es 100% combustible así que por favor nunca lo ofrezcan cuando les haga el curso les voy a hablar más cosas de eso porque hay tantas cosas ahora la gente es tan mala que por todo te quiere demandar por eso siempre yo le digo al cliente el luster dust no es comestible es bonito pero no es comestible y la imagen obviamente no porque le puse una imagen yo tengo la impresora que es comestible pero no se lo puse porque either way lo iban a tener que quitar la imagen del frame entonces solo le agregué un puntito arriba y un puntito abajo para que no estuviera muy difícil de despegar y así lo quitaran porque either way no se lo iban a comer entonces dije pues para qué gastar la tinta que si es buena so a las Oreos nomás con un cortador como les digo todos esos cortadores se los bajan en la cajita de descripción pero simplemente hice la Oreo y ya después extendí fondant corté y le puse la impresora la cosita de arriba que le dio el diseño y aquí tengo mis pretzels obviamente miraron como lo hice es súper sencillo hay unas cositas que después les quiero hablar hay unas reacciones que a veces se hace el chocolate con la sal porque obviamente los pretzels tienen sal entonces después les voy a hablar de eso y las fresas lo que los siquiera las fresas que siempre está el chocolate hasta arriba como les digo como anda la rápida pero también sé que ya tengo un poquito más de práctica donde no voy a chorrear todo muy feo pero ese es el mayor punto porque les digo que esté hasta arriba para que así sea más fácil a la hora de sumergir porque a veces hay unas que se tardan en estarle dando vuelta y ese chocolate se enfría luego luego está durito se hace duro entonces a veces no te queda lisa por verte tardado tiempo en twisting hay que remover el exceso hay unas que pongo sentadas hay otras que no en lo personal ya no me gusta ponerla sentada pero dependiendo como el cliente me diga que lo va a acomodar entonces aquí tengo esta azúcar y nomás se lo voy a agregar arriba y crea un efecto como de snow bueno eso es lo que yo quería entonces es muy bonito al igual lo puedes pintar después para otros no sé decoraciones que ocupes y como les digo siempre es muy importante que tengan un palillo a la hora de sumergir es mucho más fácil pero a la hora de hacer un drizzle mucho mejor más sencillo yo en lo personal no puedo hacer un drizzle y mi fresa ahí en el superficie so aquí es donde estaba yo pintando ya mis decoraciones para agregar a mis oreos este molde es un poco más chico que el que utilicé para el de rice crispy este efecto lo creo con obviamente el luster dust pero con extracto de limón yo en lo personal no utilizo barca puedes utilizar barca yo no lo hago y ya nomás lo pintas lo puedes hacer sin eso pero no queda tan intenso el color bueno el que yo tengo si lo puedes hacer no sé si todos sean así pero esta marca siempre muestra videos así de la gente trabajando sin agregarle nada como nomás para promocionar que sirve y yo sé que este video está un poquito como por donde quiera pero así es la realidad normalmente cuando yo les edito los videos todos los marshmallows clips en uno todos los pretzels en uno así no es en verdad porque yo cuando estoy esperando que estos se saquen yo ya estoy empezando con los pretzels para no perder tiempo porque obviamente no le podemos agregar el drizzle luego sino nomás como no sé ya no se nota que hubo drizzle y para esto simplemente le puse un mix de sprinkles estos sprinkles yo los hice entonces no los vas a conseguir en ninguna parte y siempre que tienes una variedad de sprinkles no solo le agregues morado no solo you know azules no solo jimmies también como confetis diferentes para que haya más vista a tu producto y por lo mismo hacer a los a los marshmallows si ven como me equivoqué no lo tienes que hacer ahí arriba porque si yo luego utilizo ese chocolate para hacer el drizzle lo único que va a pasar se va a atorar en mi bolsa obviamente no va a fluir el chocolate lo único que se puede significar es que me arruinó el drizzle arriba porque cuando tú paras así por lo general ya no te sale bien pero es súper sencillo no todo le agregues drizzle también yo en lo personal no en todo si es muy bonito pero ese si no es como que un gran problema porque como les digo todo se mira bien que le agregues drizzle pero de cuenta no no todo todo como los rest crispy los cake pops no le agregué si ven como hay varias cosas que uno tiene que pensar no es solo como I don't know después les quiero explicar un poquito más como ahorita ando a la rápida no me puedo enfocar bien como les digo también a los presos le agregué y los presos si llevaban sprinkles y esto como les digo ahora ya no lo hago sobre un parchment paper porque el parchment paper a veces la verdad me daba hueva y ya no lo ponía para atrás al chocolate o a veces más que nada es que le caía sprinkles entonces por eso ya no lo volví a utilizar entonces es mejor que tú hagas el drizzle arriba de tu vaso de chocolate yo sé que se van a preguntar por precios la verdad esto es bastante caro la señora empezó con que quería el paquete especial pero quería tal y tal diseño le digo no pues eso no incluye paquete especial de 5 docenas por 100 solo incluye drizzle y sprinkles y pues obviamente si mi docena de rice krispies yo le subí tantito desde hace 2 años a mis precios ya son diferentes sé que no tengo video en eso pero por ejemplo los rice krispies empiezan a 30 pero si ella me pide así con estas decoraciones les sube a 45 entonces sí sé que sigo diciendo pero se los prometo después en el curso todo eso va a estar de los precios de cuánto cobrar por pieza para que así ustedes no se estén estresando porque yo sé que a veces uno dice oh no pues 48 y uno ahí se está imaginando este será como el mismo precio de esos o después les voy a hablar de figuritas cuánto cobrar por cada figura cuánto cobrar si quieren imagen por cada pieza y así es como uno lo puede ser más affordable para el cliente también porque no todo tiene que llevar frames y puede ser más económico para ella decirle no pues te hago la mitad así y la mitad con sprinkles y así no te sale tan caro pues ojalá les haya servido este video más que nada en you know en decoración para que ustedes se den una idea para su próximo evento de Frozen sé que la explicación tal vez no estuvo la mejor pero ya quería subírselos porque ustedes ya sé que extrañan aquí los videos adiós hasta la próxima miren chicos y esto es el próximo día aquí es donde antes de poner en la caja me gusta practicar como las voy a arreglar como pueden ver no hay mucha azúcar tirada por donde quiera hay poquitita eso quedan perfectos así como los hago yo pero así es como lo acomodo no todo el tiempo se mira bien que todos sean ya sea puros sprinkles en uno puros imágenes en uno no también si lo varias así se miran muy bonitas solo hay que saber jugar toma un poquito de tiempo en you know buscarlo obviamente no la primera la tiene y se miró bien you know pero pues es algo que les sugiero y así se mira más bonito tu arreglo de fresas y así se miró bien y así se miró bien